Buenas tardes, soy el profesor Hermes José González, para mí es un privilegio que todos ustedes estén aquí ya prácticamente alcanzando la meta, somos un equipo de victoriosos, somos un equipo de vencedores, somos un equipo crítico porque deberías criticar las cosas malas que suceden en la vida. Te recomiendo suscribirte a mi canal de YouTube y además de eso darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestro video. Cuando digo nuestro porque somos un equipo, somos un equipo de bendición. Aquí hay gente de la universidad, aquí hay gente de la vida cristiana, aquí hay gente del liceo, aquí hay profesores universitarios en estas amistades que hemos alcanzado. Aquí hay personas que en realidad valen mucho para mí y que están suscritos a mi canal de YouTube que también es su canal. Cualquier cosa, señores, estamos a la orden, a cualquier disposición para cada uno de ustedes. ¿Qué privilegio es haber tenido un antes, un después y un presente? ¿Sí? Por lo que antes tuve. ¿Qué tuve yo antes? Y les voy a explicar. Antes tuve una bella madre. Una bella madre, una poderosa madre que estuvo a mi lado, que confió en mí y me dio esa vida. ¿Sí? Me dio esa vida y Dios la guió en ese camino llevado hasta quizás a un fin de sus días. Pero con la esperanza de saber que Dios está con ella y que ella está con Dios allá en el lugar de reposo. Como dice que no habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor. Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. En el pasado, en el pasado tuve muchas bendiciones que no voy a olvidar. Fueron muchas las pruebas, de verdad que sí. Fueron muchas las dificultades. Fueron muchas las vicisitudes en el pasado. Pero ese pasado Dios lo acomoda. Dios lo acomoda y cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, Él perdona nuestras vidas y borra todo nuestro pasado. Y te hace vivir un presente como el que estoy viviendo hoy. Pura sorpresa, puras bendiciones. Si les confieso, jamás en mi vida pensé ser un profesional de la República. Jamás, jamás. Y gracias a un señor llamado Danilo Moreno. Que en ese momento, tuvo la oportunidad de estar en mi vida. Entrar allí. Dios, a través de él, me hizo un profesional. Me hizo profesor, gracias a Dios soy profesor. Ahora, profesor universitario. A través de esa bendición que pude tomar. También me hizo administrador. O sea, nunca pensé tener tantas carreras. Y que ser inteligente, eso jamás. Porque la inteligencia le dice una cosa. La inteligencia proviene de Dios. Es muy cierto. Y cuando uno le sirve a Dios, Dios te da inteligencia. Y dice la Biblia que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Y cuando tú tienes temor a Dios, pues sencillamente llega la sabiduría a ti. Pero, la vida me sorprendió. La vida me sorprendió. Vengo de un barrio llamado El Coreano 2. Y ustedes lo saben. Y vivía en una casita de Bahareque. Y en esa casita de Bahareque, yo recibí muchas bendiciones, de verdad. Muchas bendiciones. Me esperaban aquellas cuerizas, por no hacer caso. Me daban unas pilas. Pero hoy día, doy gracias a Dios por esas pilas. Porque con esas pilas fue que yo aprendí. Aprendí a no ser ladrón. Aprendí a trabajar ahí al vertedero de basura. A buscar basura para que mi mamá viviera. Eso no fue nada fácil. Y bueno, continuamos. Hicimos una microempresa en el pasado. En el pasado, yo le doy gracias a Dios. Ahorita que estoy aquí, por ese pasado. Ahora que estoy en el presente, estoy dando gracias a Dios. Porque en mi vida se aparecieron ángeles. Ángeles no caídos. Sino ángeles bendecidos. Ángeles donde Dios colocó para que uno fluyera. Y Dios hizo lo demás. El futuro. El futuro es incierto. Pero cuando tú tienes a Dios en tu corazón. Tu futuro lo lleva a Dios. Ese futuro, dedícaselo a Dios. Dáselo a Dios. Haz cosas, haz cosas que superen. Haz cosas en el presente que superen tu pasado. Que sean bendiciones. De hecho, cosas que en realidad mucha gente me dice, no lo vas a lograr. No lo vas a poder hacer. No, eso es muy bravo, eso es muy fuerte. Es más, les confieso algo. El estar acá en YouTube, para mí ha sido un privilegio, de verdad. Un privilegio amasado grande, muy grande. Pero todo el mundo, nadie cree en mí, nadie confió en mí, nadie da nada por mí. Pero, ¿quién creyó en mí? Primero Dios. Danilo Moreno creyó en mí. Abraham González creyó en mí. Pero muy pocos fueron los que creyeron en mí. Y no porque sea malo, no. Sino porque no conocían el potencial que había en mí. Y hoy día estoy, ya, 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 ya. Gracias, YouTube, de verdad. De verdad me siento emocionado. Porque ya prácticamente ya logré el objetivo que ustedes piden. Y es un privilegio saber que ya soy YouTuber. Ya soy creador de contenido. Acá en esta plataforma de YouTube. Ya soy gracia. Y me siento orgulloso. Yo pensaba que iba a ser dentro de cinco años. Porque yo le decía. Sí, se lo dije a Abraham. Abraham es mi hijo. Se lo dije a Danilo Moreno, que es mi papá. Le dije. Yo dentro de cinco años, yo estoy recibiendo ya ganancias. Y se hizo en menos de, en menos de ocho meses. Y ahora me regocijo. Y mandaba. Yo me acuerdo que cuando me tocaba antes de llegar a los cien suscriptores. Había que mandar el link a los amigos. Y los, había unos amigos que no tenían creencia en Dios. Y me dicen. ¿Por qué este bicho me manda eso? Hoy en día ellos están pidiendo clemencia. Y me dicen. Hermes, pero meten, meten nuestro trabajo allí en las redes sociales. Yo no tengo el mal corazón para no meterlo. Pero sé muy bien quién no confía en mí. Y sé muy bien quién no cree bien en mí. Y están allí. Están allí. Son mis amigos. No dejan de ser mis amigos. Pero ¿sabes qué? Aprendí. Aprendí a que no todo el mundo es amigo tuyo. ¿Sí? Aprendí. Aprendí a que tienes que confiar en ti mismo. Primeramente en Dios, claro. Primeramente en Dios. Pero la confianza tiene que ser en ti mismo. Creer en ti mismo de que si vas a alcanzar las cosas. Hay cosas que me están sorprendiendo. Que yo ni me lo imaginaba. Guau, que algo sobrenatural que Dios está haciendo. Porque es Dios. No soy yo. De verdad que si fuera yo solo. No, al mundo. No llegara a ningún lado. Porque la bendición proviene de lo alto. La bendición proviene de Dios. Y esa bendición es una bendición que tú tienes que alcanzar. para ti y para los tuyos. Muchas gracias por su atención. Dios le bendiga. Dios le guarde. Gracias. Nuevamente YouTube. Es un privilegio.